Y cuando hablamos del futuro podemos hablar con el licenciado Martín Bazán, el subdirector de CRD, de CD, perdón, Consultores, quien nos puede dar tal vez un pantallazo de lo que es esta Argentina que estamos viviendo y la Argentina que se nos viene, con una enorme incertidumbre en gran parte de la sociedad a tal punto que usted lo ha visto en las elecciones. La variabilidad que ha habido en las preferencias es realmente llamativo. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Me gustaría conocer su punto de vista acerca de este momento argentino tan particular porque realmente, mire que yo tengo unos cuantos años y muchas elecciones desde la época de Cámpora hasta ahora, todas las elecciones que usted quiera. Pero estoy en un momento, tal vez la madurez ya acelerada que uno tiene lo hace mirar el panorama general y le parece realmente raro lo que nos está pasando a los argentinos, en términos generales hablo. Sí, un punto de inflexión me parece desde muchos puntos de vista, ¿no? A mí me tocaba charlar con algunos colegas de 60, 50 años. Yo soy un poco más joven, tengo 27. Muchos de los procesos electorales los estudié y no tuve la suerte de vivirlos. Y ellos me comentaban que por ahí había mucha gente de su edad, muchos electores de su edad, que se encontraban quizá ante la oferta electoral de cara a las generales y lo que eran las PASO, en donde menos entusiasmo o en donde menos había candidatos que le generaran algún tipo de ilusión positiva, ¿no? Y eso también es para repensarlo desde el punto de vista de nuestra democracia. ¿Qué ofertas electorales estamos teniendo? ¿Y sobre qué base estamos eligiendo? Porque mucho hincapié o mucha crítica se hace a la política. Pero la política la componemos entre todos, ¿no? Somos todos. Somos parte de ese proceso. Y bueno, es para hacer una autocrítica desde lo personal, desde cada uno, desde el punto que se pueda. Desde el proceso de participación electoral, que entiendo que para las próximas electorales va a ser clave la participación. Pero también desde la participación y desde el punto de que cada uno le toca poder involucrarse. Desde el punto de la información, que hoy vemos que la información llega mucho, las redes sociales, internet, ha ayudado mucho a que el votante tenga un caudal informativo muy grande. Eso tiene ventajas y desventajas, obviamente, utilizados por unos y por otros para tratar de enviar un mensaje y de captar un elector. Pero bueno, desde nuestro autocrítico, desde nuestra visión crítica, podemos intentar, aquellos que quizás tenemos algún tipo más de conocimiento, porque estamos en eso, de tratar de esclarecer un poco al elector qué es lo que está pasando. Y muchas veces se hace difícil, la verdad, porque vivimos en una Argentina de constante cambio, sobre todo en el punto de vista político. Fijémonos que en esta semana que pasó, desde las elecciones generales hasta ahora, tuvimos un caudal de información, como si hubieran pasado meses. Posicionamientos de un lado, posicionamientos del otro, que también van mareando a la gente. Y ya uno no sabe a qué termina votando, quiénes son, o si todos arreglan entre todos. Y la verdad que es un poco complejo explicarlo también al elector desde nuestro lado. Sí, además, no hay una diferenciación, salvo en algunos puntos que son muy marcados, que tienen que ver con el Banco Central, o Pongalés, o alguna otra característica del otro lado de la política. Salvo en algunos puntos muy marcados, hay una gran mezcla, usted lo dijo bien claro. Hay una, y además una poca creencia. Esto lo va a cumplir, esto se va a cumplir. Estamos saturados de promesas. Y además, se da un caso único. Un político nuevo, que tiene una idiosincrasia realmente llamativa, por su formato de presentación, por sus ideas, y tal vez no tanto por sus ideas, sino por la forma que la viste. Y un político que está ejerciendo, en este momento, el destino del país. Está manejando la política del país y la economía. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué cosa más extraña que nos está tratando? Yo cuando hablaba de extraño, estaba hablando un poco de eso, ¿no? Es decir, una juventud que busca algo nuevo, un personaje que aparece nuevo, para algunos desfigurado, para otros no, y otro que es el mismo de siempre. Es muy raro todo esto. Realmente, por eso nada mejor que ustedes, que nos puedan dar una imagen un poco más positiva de lo que puede surgir de toda esta situación tan mezclada. Sí, incluso, qué paradójico, y retomo un poco lo que usted decía, un Javier Milay que el proceso de crecimiento de imagen positiva y de intención de voto se dio cuando se plantaba desde ese punto del antipolítico, ¿no? Desde la crítica desenfadada a cualquier partido tradicional, o los partidos que en ese momento estaban como uno y dos dentro de la Argentina, ¿no? Tanto Juntos por el Carmen como Unión por la Patria, en ese momento frente de todos. Y ahí se da el proceso de crecimiento de Javier Milay. Y el proceso de crecimiento de Sergio Massa se da quizá en uno de los peores momentos económicos, siendo el ministro de Economía. Entonces, claro, también termina siendo un poco paradójico y difícil de explicar, más allá de que los procesos de crecimiento de los dos se dan por espanto a algo, ¿no? Por no querer algo de lo que se da dentro de la oferta electoral. Y esto es un poco a reflexión personal, y no tanto de análisis de algún dato cuantitativo, sino más de análisis como politólogo. Siempre que hemos votado por algo en contraposición a otro, no ha sido bueno. Esto en la historia argentina. Entonces, para que reflexionemos sobre qué está surgiendo dentro de la política, ¿no? Bueno, ¿qué actores nuevos resurgen dentro de la política? O son siempre los mismos. Y terminamos votando por el que menos mal nos cae o por contraposición a algo. Es un proceso de la Argentina bastante complejo. Entiendo que estamos de cara a un proceso electoral muy parejo. Ahora, gente, un poco más a lo cuantitativo. Nosotros tenemos hoy, en algunas mediciones, una diferencia de menos de un punto entre Sergio Massi y Javier Milei. Hoy lo tenemos un pasito por encima, Javier Milei, en una encuesta que hacíamos hace más o menos de una semana. Nos daba un Javier Milei con 41.6, un Sergio Massi en 40.4, 10.4 de voto en blanco y 7.5 hoy de indecisos. Llevándolo a votos afirmativos, nos quedaba Javier Milei 50.7, Sergio Massi 49.3. Una paridad casi absoluta, un empate técnico, podremos decir. Es interesantísimo. Interesantísimos estos números, porque la variabilidad que hay respecto a los antecedentes. Los antecedentes inmediatos, hablo, ¿no? O sea, lo que fueron las PASO, lo que fue la elección. Realmente es como que se está... Se está... No equilibrando, porque sí, se está equilibrando. Lo que estoy diciendo es que como que se está asentando el voto, según los números que usted me da. Está... La sumatoria de Juntos por el Cambio, el peronismo tratando de juntarse, la posición de Milei, casi diría yo que hasta Milei pasó de ser el hombre que más fervor le metía a un hombre más tranquilo. Es decir, hay un cambio profundo y en muy poco tiempo, ¿no? Sí. Incluso un cambio profundo dentro de cada uno de los candidatos. Como usted lo decía, un Javier Milei que se aleja de ese discurso radical que veíamos antes de la elección PASO, ¿no? Un discurso muy duro. Quizá lo más liberal que vimos de Javier Milei. Después se fue acercando al centro. Para las elecciones generales ya veíamos un Javier Milei en donde su discurso se asimilaba mucho al de Juntos por el Cambio, que se diferenciaba en términos económicos, pero en el resto de los términos se veía muy similar. Hoy parece acercarse un poco más al centro y ya acercarse mucho más al discurso de Juntos por el Cambio. Yo creo que Javier Milei se enfrenta a un gran dilema que es tratar de conseguir nuevos votantes sin perder los votantes ya obtenidos, ¿no? Lo mismo para Sergio Massa. Obviamente un Sergio Massa que se aleja cada vez más del kirchnerismo, incluso del propio oficialismo. Me parece que una gran fotografía de esto fue cuando pasan las elecciones generales, el acto pos-elecciones generales, en donde se lo ve en un escenario solo, ¿no? Sin ningún dirigente político, sin Kicillof, sin Cristina, sin Alberto Fernández, ninguno de ellos participando del acto, incluso invitando a la familia, ¿no? También un símbolo de acercarse a ese centro electoral en donde todos los candidatos, los dos candidatos intentan buscar, ¿no? Sin perder o sin ir con la vehemencia hacia el centro, sin tratar de perder el voto ya adquirido. Ahí el esfuerzo es doble, ¿no? Sí, realmente yo le decía que me llama la atención esta elección porque están cambiando todos los factores, la incorporación del nuevo voto joven, la aparición de un personaje no conocido dentro de la política, en su estilo y forma, y un más a qué responde numéricamente a lo que es el gobierno, pero que él quiere ser diferente. Es decir, es muy extraño. Esto no le... Le hago la última. Esto no mete un poco de temor a los consultores de que pueda desemboquecer en algo no demasiado interesante para la democracia. Eso, no sé, hoy yo no lo analizo desde la no democracia. Creo que es un factor que está latente, que está latente en una gran parte de la sociedad, que se pone un poco en juego la democracia. Yo entiendo que todo proceso electoral, incluso a mí me parece muy importante lo que pasa con la participación electoral, teniendo en cuenta que más allá de eso, hay sectores que incluso están fomentando la no participación. Entonces eso también es un poco un daño a la democracia, ¿no? Es decir, por cierto, en blanco. Muy, muy, muy bastardeada en estos 40 años que tenemos, quizás estamos en un momento muy frágil, incluso que nos encontremos, fíjese, en una... Algunos hemos ido a votar hasta cinco veces este año. Pero creo que la democracia va más allá de ir y de votar. Y en eso me parece que ahí sí me acerco un poco más a su hipótesis recién que decía que estaremos votando también un poco hacia la democracia. Y creo que el votante, yo creo que es un votante muy racional e incluso muy subestimado por la opinión pública y muy subestimado por la clase política, ¿no? En este último tiempo escuché a dirigentes decir, bueno, vamos a apoyar a tal, como si hoy el votante fuera directo hacia eso y hoy el votante tiene un caudal de información que le permite votar a lo que le parece mejor. Después si es o no es lo mejor, bueno, después se verá y lo veremos y nos hemos equivocado seguramente en procesos electorales un montón de veces. Y quizás más de las que hemos acertado. Pero hoy el votante creo que tiene la capacidad de poder elegir y no sigue de manera ciega ningún dirigente político de la Argentina por lo menos. Es importante eso porque contrarresta el desconocimiento tal vez de algunos dirigentes que se postulan. Esta forma de poder tener información variada por muchos medios de comunicación que son mucho más amplios ahora le da, como usted dice, una capacidad de discernir totalmente diferente al votante. Y esto ojalá se traduzca en el voto. El 10% de blanco a mí me preocupa y me preocupa más el 10% de blanco el voto en blanco que según su encuesta, ¿no? Que el 7% que no sabe todavía que va a estar. Pero, bueno, veremos. Yo le agradezco muchísimo el licenciado que nos haya atendido, Martín. Es muy importante para la gente conocer a los expertos en este tipo de temas que se están jugando o no se estamos jugando el futuro, sin duda. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, uno trata de llegar al votante de la mejor manera, ¿no? Y tratar de esclarecer lo más posible. Vivimos en una Argentina en la que la información va cambiando de momento a momento. Así que esperemos que, bueno, poder haber ayudado seguramente a alguien del otro lado a dejar un poco las cosas más claras. Muchas gracias. Seguramente. Gracias, Martín. Muy amable. Hasta luego. Muy amable. Hablábamos con el licenciado Martín Basán, subdirector de ICB Consultores, haciendo un... trazando una especie de mapa, ¿no? Acerca de cómo cómo se están reubicando o ubicando, depende del caso, los electores ya cuando la opción es blanco-negro, ¿no?